Televisa presenta Bailas maravillosamente a mí. Tus movimientos son exquisitos. Eres perfecta para hacer el papel de Aurora en La Bella Durmiente. Ahora la parte donde bailas con el príncipe Felipe. Y uno, dos, tres, seis, siete, ocho, ocho. Hacen una estupenda pareja. Bailan tan bien que hasta el amor se refleja en sus miradas. Porque así es. Muy bien, perfecto. Ahora vamos, por favor, desde arriba, desde lo que habíamos ensayado. ¿Vale? Por favor. Nos ponemos en posición. Como lo habíamos visto. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué es ese ruido, eh? No, no, no. Don Manuel me va a escuchar, pero ahorita mismo. Mostra de ella. Don Manuel no puede explicar qué es ese ruido. Es una banda de chavos que está tocando en el sótano, maestra. Ah, no me diga que es una banda de chavos. Pues en este momento los voy a ir a callar. No puede ser que estén interrumpiendo mi ensayo. Espere, maestra. Déjeme explicarle. La maestra está en Godzilla. Vamos a ver cómo se pone a todos en su lugar. ¿Se puede callar? ¡Ey! ¿Qué escándalo es este? No es ningún escándalo, maestra. Es rock. Don Manuel, ¿me puede explicar qué están haciendo estos escandalosos en la escuela? Leonardo es mi ahijado y le presté el sótano porque no tiene a dónde ensayar. Ay, no me diga. O sea, que porque este niño es su ahijado, tiene todo el derecho a interrumpir mi ensayo. No creí que el chamaco tocara tan fuerte. Pues toca tan fuerte que por su culpa no pudo escuchar la música de Chekhovski. La música es la música. Y a estos muchachos les gusta el rock como a usted le gusta el del tal Sabludovski. Chekhovski. Perdón, maestra. Usted después de todo solo renta uno de los salones del edificio. Además, los chamacos no están haciendo nada malo. Ellos nada más están expresando su música. Bueno, todavía no tiene razón. Bueno, miren, chavos, lo único que les voy a pedir es que no me interrumpan durante mi ensayo, ¿de acuerdo? Ya escuchaste, chamaco. No pueden hacer ruido hasta que la maestra termine su ensayo. Sí, sí, padrina, sí. Niña, ándale. Vámonos a seguir ensayando. Yo no sé qué es en esto. Vámonos. Tú también, niña. A ver. Ya no atarde en llegar la camioneta. Ya le mandé un mensaje al chofer. Ok, nos vemos mañana. Bye. Creí que las doncellas nunca dejaban sola a su princesa. Ay, no son mis doncellas, son mis amigas. Hola, soy Liana Alba. Yo soy Abril. Abril, guau. El mes en que la primavera florece. ¿Se le ofrece un rayo a la princesa? No, gracias. Ya llegó mi chofer. Si sigues viajando en esa cosa, nunca vas a saber lo que es la adrenalina. Debes hacerlo en mi patineta. Gracias, pero prefiero llegar a mi casa en camioneta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegó la princesa. Estábamos preocupados por ti. Estuvimos viendo en las noticias que hubo un tiroteo entre organizaciones criminales. No te preocupes. Voy y vengo ahí con el chofer. De cualquier manera, las calles de la ciudad no son seguras. Estamos en medio de una guerra. Papá, no puedo vivir encerrada y dejar de hacer lo que más me gusta, que es bailar. Amor, Fulgencio la cuida muy bien. Lo importante es que nuestra hija va a cumplir su sueño de ser la protagonista del ballet de La Bella Durmiente. Yo no voy a estar encerrada en la Torre del Castillo porque eso es de Rapunzel y no Aurora, papá. Porque yo soy la bella durmiente. ¡Salta! Llegó Zaid guapísimo. Ahora bajó. Hacen muy bonita pareja, mi amor. Es para tanto. ¿Cómo de que no? Es lindo. Todo lo que una mujer necesita. Ay, mamá. Ni al caso, ¿eh? ¿Nos vamos? Ay, Zaid, es justo el novio que me gustaría para ti, hija. Mamá, a Pina nos estamos conociendo. Ay, pero tienen todo en común para ser una gran pareja. Somos una gran pareja. Yo soy el príncipe Felipe y tú la princesa Aurora. Y mi mamá no tarda en convertirse en dragón y tú en sapo. Vámonos. 1, 2, 3, 4, pico, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, preparo, 5, 6, 7, 8. Y tombe, pa de buré. Tombe, pa de buré. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Abril, tú no tanto, ¿eh? Andabas muy distraída ahorita en este último giro. Ojo. Brother, ya terminaron las princesitas. Vamos a darle al ensayo. Vámonos. Uy, ya se llevaron a tu príncipe azul. Y el rocker quedó embelezado al ver a su princesa. Y fueron felices para siempre. Brother, la neta, no a los cines. Esa chava no se va a fijar en ti. A menos que seas algo así como un príncipe de cuento, una cosa así, la neta. Les voy a demostrar que no debo ser un príncipe para enamorar a Abril. Oh, voy. Ey, ey, ¿tú qué haces aquí? Me encanta el rock y me quedé para verlos tocar. Vamos a darle, ¿eh? Sí, pues sí. Yo también me estoy enamorando de ti. A pesar de que tortúe es tu guitarra. Porque las tengo con mis manos de sapo. Pero bésame para convertirme en tu príncipe. Abril, ¿quieres ser mi novia? Sí. Sí, quiero ser tu novia. Un día gris sería normal Tan solo con verte una vez más Tú me haces soñar Podría volar Y por las noches poderte abrazar Pero dime, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estás a mi lado? ¿Qué pasa, Fulgencio? Es un tiroteo entre barcos. ¡Agáchase! ¡Fulgencio! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Llegó Zahid guapísimo! Ahora bajó. Hacen muy bonita pareja, mi amor. Ay, es para tanto. Ay, ¿cómo de que no? Es lindo. Todo lo que una mujer necesita. Ay, mam, ni al caso, ¿eh? Pues... ¿Nos vamos? Ay, Zahid, es justo el novio que me gustaría para ti, hija. Mamá, a Pina nos estamos conociendo. Ay, pero tienen todo en común para ser una gran pareja. Somos una gran pareja. Yo soy el príncipe Felipe y tú la princesa Aurora. Y mi mamá no tarda en convertirse en dragón y tú en sapo. ¡Vámonos! Uno, dos, tres, cuatro, pico, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, preparo. Cinco, seis, siete, ocho. Y tombe pa' de buré. Tombe pa' de buré. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias. Abril, tú no tanto, ¿eh? Andabas muy distraída ahorita en este último giro. Ojo. Rodri, ya terminaron las princesitas. Vamos a darle al ensayo. Pues no están haciendo nada malo. Ellos nada más están expresando su música. Bueno, todavía tiene razón. Miren, chavos, lo único que les voy a pedir es que no me interrumpan durante mi ensayo, ¿de acuerdo? Ya escuchaste, chamaco. No pueden hacer ruido hasta que la maestra termine su ensayo. Sí, sí, padrina, sí. Viña, ándale. Vámonos a seguir ensayando. Yo no sé qué es en el caso. Vámonos. Tú también. Ya no tardé en llegar la camioneta. Ya le mandé un mensaje al chofer. Ok, nos vemos mañana. Bye. Creí que las doncellas nunca dejaban sola a su princesa. No son mis doncellas, son mis amigas. Hola, soy Leona Lado. Yo soy Abril. Abril, guau. El mes en que la primavera florece. ¿Se le ofrece un rayo a la princesa? No, gracias. Ya llegó mi chofer. Si sigues viajando en esa cosa, nunca vas a saber lo que es la adrenalina. Debes hacerlo en mi patineta. Gracias, pero prefiero llegar a mi casa en camioneta. ¿Qué pasa? Televisa presenta Bailas maravillosamente, Aprilia. Tus movimientos son exquisitos. Eres perfecta para hacer el papel de Aurora en La Bella Durmiente. Ahora la parte donde bailas con el príncipe Felipe. Y uno, dos, tres, seis, siete, ocho, ocho. Hacen una estupenda pareja. Bailan tan bien que hasta el amor se refleja en sus miradas. Porque así es. Muy bien, perfecto. Ahora vamos, por favor, desde arriba, desde lo que habíamos ensayado. ¿Vale? Por favor. Nos ponemos en posición. Como lo habíamos visto. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué es ese ruido, eh? No, no, no. Manuel me va a escuchar, pero ahorita mismo. Vamos tras ella. Lo. 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 Lo, lo, lo. Lo. Ya llegó la princesa Estábamos preocupados por ti Estuvimos viendo en las noticias Que hubo un tiroteo entre organizaciones criminales No te preocupes Voy y vengo con el chofer De cualquier manera Las calles de la ciudad no son seguras Estamos en medio de una guerra Papá, no puedo vivir encerrada Y dejar de hacer lo que más me gusta Que es bailar Amor, Fulgencio la cuida muy bien Lo importante es que nuestra hija Va a cumplir su sueño de ser La protagonista del ballet de La Bella Durmiente Yo no voy a estar encerrada en la Torre del Castillo Porque eso es de Rapunzel Y no Aurora, papá Porque yo soy la bella durmiente Salta Don Manuel no puede explicar ¿Qué es ese ruido? Es una banda de chavos Que está tocando en el sótano, maestra Ah, no me diga Que es una banda de chavos Pues en este momento Los voy a ir a callar No puede ser que estén Interrumpiendo mi ensayo Espere, maestra Déjeme explicarle La maestra está en Godzilla Vamos a ver cómo se pone a todos en su lugar ¿Se puede callar? ¿Qué escándalo es este? No es ningún escándalo, maestra Es rock Don Manuel ¿Me puede explicar qué están haciendo estos escandalosos en la escuela? Leonardo es mi ahijado Y le presté el sótano porque no tiene a dónde ensayar Ay, no me diga O sea que porque este niño es su ahijado Tiene todo el derecho a interrumpir mi ensayo No creí que el chamaco tocara tan fuerte Pues toca tan fuerte Que por su culpa No puedo escuchar la música de Tchaikovsky La música es la música Y a estos muchachos les gusta el rock Como a usted le gusta el del tal Sabludovsky Tchaikovsky Perdón, maestra Usted después de todo Solo renta Uno de los salones del edificio Además los chamacos